El equipo de barcelonautas hemos venido a una ciudad maravillosa en el norte de Portugal que es Porto, Porto es muy conocido, es un destino de esos que todo el mundo antes o después visita cuando está por aquí, por este país, por Portugal, porque Porto es una ciudad llena de encanto una ciudad melancólica, una ciudad bucólica, yo creo que una muy buena banda sonora para Porto podría ser un fado, pero estamos en una zona nueva porque Porto se actualiza, se moderniza y genera nuevas zonas como esta en la que estamos que es en la zona de Gaia un nuevo distrito que tiene por nombre WOW, tres iniciales W o W que tienen muchísimo detrás de sí estamos con Ana María Lourenço, ella es la responsable de comunicación de WOW, muchísimas gracias Hola, bienvenidos, estamos en WOW y estamos en Porto, a partir de ahora WOW y Porto van a ir de la mano cuéntanos y preséntanos tú mismo cuál es esta idea de generar un nuevo distrito vinculado a la cultura y a esos iconos de Portugal antes de más es que la gente pueda venir y hacer WOW, que se queden encantados con todo que está hecho aquí bueno y todo ha empezado porque esto era una zona muy tradicional de vino de Porto así que teníamos como muchas bodegas de vino de Porto, lo vino bajaba el Gío Douro y después se hacía aquí, producía y se comercializaba aquí pero después como que todo empezó creciendo, creciendo y hubo necesidades de poner todo el trabajo de vino de Porto fuera de este centro histórico, porque eran las calles muy estrechas, todo muy difícil para trabajar entonces todo esto que era muy histórico y muy bonito se quedó vacío y después qué había, qué vamos a hacer entonces como que por el tema del vino remodelamos todas estas bodegas que estaban vacías e hicimos como que contenido para la gente que pudiera venir pudiera entender un poco más sobre el vino también sobre nosotros, sobre toda esta región pero que hicimos un trabajo muy grande que puedas ver cómo toda la estructura fue respetada además se vas como que saliendo por la calle, paseando un poco es que no notas que está aquí un distrito, un barrio tan grande y tan distinto porque como todo fue respetado es que no notas pero después cuando entras aquí como que ¡guau! y hay mucho, mucho que ver Con Ana María Lourenzo hemos venido a descubrir uno de los puntos más interesantes de todo este recorrido por Guau, por este nuevo distrito de la ciudad de Porto que es el museo, el museo de la región es una carta de presentación perfecta para todo el turista, el viajero que quiere conocer Porto y la zona norte de Portugal Totalmente, es el punto perfecto de partida para conocer Guau y para conocer toda la ciudad Gaia y Oporto las dos orillas del Gio Douro y es perfecto porque empezamos contando por qué los primeros pueblos vivieron aquí por qué descubrieron esta región, por qué era buena y después toda la historia hasta los días de hoy todas las guerrillas, hambre que pasamos también y siempre peleamos como por nuestra libertad y el norte de Portugal y Oporto fue importante en la historia entonces intentamos enseñar para que descubras cuando vas a pasear por las calles entiendes toda la historia de la ciudad pero también la historia de la gente La historia de la personalidad de la gente de Porto ¿Cómo sois en el norte de Portugal? Bueno, la ciudad de Oporto es conocida aquí en Portugal como la ciudad invicta, así que es la ciudad que nunca perde es que no es verdad, hemos perdido mucho pero siempre peleamos así que la gente es muy contenta, tiene una felicidad hablamos muchísimo, hablamos alto y también tenemos como siempre luchando la industria, el norte de Portugal es muy conocido por la industria que tenemos muy fuerte así que gostamos de decir que somos como personas de trabajo pero también muy felices The Bridge Collection un sitio muy interesante en el que conocer algo que nos une a todos y es la manera en que tenemos de comer y sobre todo de beber algo que han vivido y que lo han asimilado todas las culturas Teresa Alves es la coordinadora es la asistente de esta colección The Bridge Collection que quiero que tú mismo nos la presentes porque es, bueno, estamos viendo aquí una gran colección de vasos, vasijas, de recipientes todas las culturas han bebido, ¿verdad? Sí, verdad lo que se intenta hacer aquí en este museo es presentar un poco las varias culturas que han utilizado el vino y han creado los envases, las copas para producir, crear rituales de alivación igual que utilizar algo que las una y que sea común a todas Es una colección privada de un coleccionista del señor Bridge que ha querido compartir todo ese camino que ha hecho durante años y años recopilando, comprando participando en subastas, me imagino para reunir toda esta cantidad enorme de vasos, de copas de pequeños recipientes de culturas y de épocas bueno, muy lejanas, incluso algunas nos tenemos que remontar a bastantes años antes de Cristo Sí, la pieza más antigua es de 7.000 antes de Cristo de la cultura neolítica japonesa la cultura homón y es una vasija de cerámica de más o menos 50 centímetros que es fenomenal está muy bien preservada y terminamos con envases de vidrio del siglo XX El vidrio es uno de los protagonistas pero hay otros materiales también que han servido para crear y generar recipientes a lo largo de la historia Sí, hay vidrio en el siglo XX y XIX pero hay también otros materiales como por ejemplo cerámica hay jade jade chino hay también otras piedras como por ejemplo el cristal de roca sin duda Bueno, y lo más interesante de este museo es que cada pieza tiene una historia y el señor Bridge que es el coleccionista comparte la historia de ese recipiente de esa pequeña obra que está aquí en exposición en el museo para que sepamos cómo ha llegado hasta aquí Sí, hay incluso una sección en nuestro museo que es dedicada a esa misma ese acto de compartir información y cambiar historias nuestra sección Collectors' Choice es algo que tenemos y el señor Adrian Bridge tiene mucho gusto en hacerlo en compartir historias y seleccionar varias copas una a cada mes para contar esas historias Contar qué hay detrás de cada una de esas pequeñas obras que vemos aquí expuestas en el museo ¿Cuáles dirías que son las piezas que bueno para un historiador para cualquier persona que le guste un poquito la decoración incluso el arte de servir la mesa hay algunas copas algunos vasos que son maravillas Sin duda eso creo que es muy subjetivo va a depender mucho del visitante pero para mí por ejemplo sin duda tenemos una pieza de nefrita que es única bueno casi única pero solo hay cuatro en el mundo esa es verdaderamente especial hay también un cáliz de la cultura china de Longshan es una pieza neolítica muy delicada que también es preciosa y claro otras cosas más Bueno pues ya lo veis The Bridge es la excusa perfecta para entrar y conocer mejor cómo bebemos cómo hemos bebido en diferentes culturas y en diferentes siglos de la historia Ana María estamos en otro punto muy importante de este distrito de Gaia es un punto cultural muy importante porque Portugal está unido a la historia del vino y aquí tenemos un gran centro un gran museo que recoge la historia de este producto Verdad y además creemos que Oporto es como un gran núcleo que tenemos muchos viñedos distintos muy cerca nosotros creemos que una hora una hora y media y estás en viñedo de Miño Douro Bajada Down bueno Alentejo está un poco más lejos y las islas también pero tenemos muy buenos viñedos y de tipos distintos de vino muy cerca de Oporto así que es perfecto venir a Guao conocer un poco más sobre vino pero después pero después si quieres puedes también coger un coche e irte y descubrir con tus ojos los viñedos así que es un núcleo perfecto así que partimos de esta idea e hicimos un museo que habla de cómo se produce el vino mundialmente no estamos solamente hablando de nosotros todo el vino para que entendas todo viticultura enología todo y después en otro piso es muy grande enseñamos todas las regiones vitivinícolas de Portugal así que además que entender de vino vas a entender también de paisajes de cultura de cómo el vino une la gente aquí en Portugal bueno en este museo se habla un poquito de todo desde el corcho el etiquetado cosas tan interesantes como los aromas como las texturas como los diferentes tipos de uva los diferentes tipos de semillas es que todo es muy importante para que un vino sea de una manera o de otra incluso la tierra en la que se cultiva no es lo mismo la tierra del norte que del sur de Portugal es muy interesante ir descubriendo todos estos detalles en este museo que tiene muchísimos metros cuadrados y al que le puedes dedicar un par de horas pero es que además podemos hacer una clase práctica y empezar a entender un poquito más de vino sí tenemos varias experiencias como que para saber distinguir la diferencia con el aroma y sabor lo que es con el nariz y con la boca y porque es tan importante oler el vino y todo eso y también la cata es una cata muy distinta porque normalmente en los centros de visita y las catas son para beber y ya es porque quieres beber vino y nada mal que nos gusta beber vino solo pero esta cata es para entender todos los pasos que hacemos cómo ver la color cómo oler y después solo después vamos a agitar el vino y oler de nuevo y qué vamos a sacar qué información vamos a sacar del vino en todo este proceso y lo que intentamos una vez más es simplificar que toda la gente sepa cuando estás haciendo algo con el vino y moviendo el vaso no estás como que ay que soy muy importante muy experto no es que todo hace sentido y si toda la gente lo sabe toda la gente puede tirar el máximo provecho del vino Ana María además este museo está pensado para aquel que sabe ya mucho de vino y para el que no tiene ni idea totalmente distintos tipos de personas pueden venir y cómo hacer el museo de distintas formas puedes leer todo puedes interagir con hacer todos los testes ver todos los vídeos perder mucho tiempo como que ganar mucho tiempo aprendiendo todo sobre vino así que los expertos nos han dado muy buenas críticas como que aún así como que está muy bien estructurado que tiene mucha información y los que no saben nada aún ahora saben un poco más y van a disfrutar un poco más sobre vino así que distintas personas van a hacerlo en velocidades distintas pero disfrutarlo igual bueno pues ya lo sabéis WOW es el World of Wine el mundo del vino y este museo en el que estamos el Museo del Vino pues es el mejor ejemplo Ana María estamos en otro museo importantísimo en esta zona de Gaia que es el Museo del Corcho y es que no nos hacemos a la idea de lo importante que es la industria del corcho en Portugal totalmente en el sur en Alentejo está toda la producción donde tenemos los árboles donde sacamos el corcho pero la industria donde se produce está aquí en el norte así que en todo Portugal es muy importante y además Portugal es el líder mundial así que en todo el mundo que produce más corcho cerca de 50% de todo el corcho del mundo está aquí producido aquí en Portugal así que era una historia que teníamos que contar ¿cómo es este Museo del Corcho? porque es un gran paseo para descubrir mil y una curiosidades sobre un producto del que así del corcho de entrada conocemos bastante poco la verdad es que cuando hablamos de corcho mira un museo de corcho pero no voy a ir a hacer nada y cuando sales es como venimos ahora a nosotras es muy divertido muy dinámico muy interativo tiene juguetes tiene cosas que puedes hacer y la manera como está construido para que entiendas qué es el corcho cómo es producido cómo se hacen los tapones pero también qué otras utilidades tiene el corcho en nuestro mundo cotidiano es que va al espacio así que es muy divertido todo el museo es muy muy divertido es un museo divertido y en donde descubres cosas como por ejemplo que Portugal está muy en contacto con la NASA trabajáis a menudo con ellos porque cada vez que se prepara un cohete material espacial lleva corcho y corcho portugués la verdad es que el corcho tiene propiedades únicas que no es posible como que producirlas en laboratorio como la temperatura es resistible resiste mucho a la temperatura también es muy flexible para el sonido también es perfecto para quebrar y no pasar el sonido para un sitio para otro y bueno así que hay muchas utilizaciones posibles desde la NASA así que para cuando se queda en fuego para que que es muy resistente pero también para las casas para nuestras casas para poner como paredes es muy útil como el piso así hay muchas utilizaciones no te voy a contar todas porque hay que venir pero la verdad es que hay que descubrirlas porque además es una industria limpia no hay desperdicio una industria eco ¿no? totalmente eco bueno y otra cosa muy chula que se descubre aquí en el museo del corcho es la cantidad de uso que se le da a la moda al diseño a la decoración muchas cosas de hoy en día están hechas con corcho totalmente están hechas aún no utilizamos porque la verdad es que tiene como un precio ¿no? pero la verdad es que es posible como para el calzado también en el deporte es que creo que es muy divertido porque tablas para surfear padlet hay mucha cosa hecha con surfe con corcho y la moda bueno hay ropa y hay gafas también y te quería enseñar una cosa enséñamela para que te quedes envidiosa mira mis gafas de sol bueno esta es una de las muchos souvenirs que se pueden llevar los turistas para casa cuando vienen a Porto y visitan el museo del corcho y es desde zapatillas bolsos o incluso gafas de sol todas hechas con ese material tan portugués y ahora del que yo por lo menos que acabo de salir del museo del corcho tengo muchísima más información y ap y Gracias por ver el video.